Amenazas de muerte en contra el alcalde Rodolfo Carter por sus luchas contra los narcos. Eso es lo que se denuncia desde la PDI que estaría ocurriendo como consecuencia de sus ataques a las llamadas narco-casa y que aparentemente, según lo que se está hablando, ya abría una bala con nombre y apellido para él, lo que es muy preocupante y ante lo cual respondió el alcalde, que cada vez se levanta más como candidato presidencial por su lucha contra la delincuencia. Pero en medio de todo eso, no es el único que está mejorando su imagen, sino que estamos viendo un alza nuevamente de la popularidad de Boric, en parte por propaganda, pero en parte por un tema de manipulación mediática y también el alza, algunos dirían sorpresía, pero que hace algún tiempo estamos advirtiendo que ocurría de la figura de Sebastián Piñera, que cada vez crece más en apoyo, preocupantemente, y que al mismo tiempo ahora está influyendo más en la política, colocando incluso figuras de su gobierno y personas cercanas a él en puestos claves de la centro derecha y de la discusión constitucional que se viene. Todo eso lo vemos a continuación. En las últimas semanas, el alcalde Rodolfo Carter, que fue en su momento militante de la UDI, un partido de derecha conservadora, pero después lo abandonó y ha intentado acercarse más a sectores centristas y liberales, se ha destacado en las últimas semanas por su lucha contra la delincuencia, en particularmente contra el narcotráfico y las llamadas Narcocasa, que es parte de una política que ha implementado de ser más duro con el narcotráfico, a la vez que ha propuesto en otros momentos una política más liberal en temas morales como la legalización o despenalización de la marihuana, y se podría esperar que tal vez en otras drogas se vea también esa situación. Pero en medio de todo eso, él ha sido muy duro con la delincuencia, en particular con los narcos, y eso le ha significado críticas de algunos sectores políticos, pero también apoyo poblacional. Y en medio de todo eso, funcionarios de la PDI denunciaron, que vinculados a la PDI, la Policía de Investigaciones, que ya abría una bala con nombre y apellido para Rodolfo Carte. Y es porque efectivamente, según lo que se está viendo, a los narcos sí les está doliendo lo que está haciendo él, y por lo tanto se le advirtió que él debería empezar a cuidarse. Una situación preocupante. Ahora, el alcalde ante esta situación que es peligrosa, respondió lo siguiente. Son años de discursos sin resultados, y solo los narcos avanzan. Mientras más nos demoremos, más alto será el costo. El miedo no nos detendrá. Son ellos o nosotros. Junto al equipo de la Municipalidad de la Florida, seguiremos adelante en esta causa que es justa, y que es un deber con nuestros vecinos. Ahora, vamos a ver cómo se da la situación, porque efectivamente es peligroso ese tipo de situaciones. Entonces, más allá de que se hagan ese tipo de empujes políticos, no por eso hay que no tener cuidado con la seguridad. Creo que sería bastante improcedente, y no tendría mucho sentido no cuidarse de todas maneras. Porque cuando uno hace actuaciones que efectivamente le duelen a sectores de la delincuencia, inevitablemente vienen los contragolpes por parte de ellos por esos actos. Hay que cuidarse, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sea la situación, pero el hecho de que incluso figuras vinculadas a la PDI hagan la denuncia que esto es así, muestra que, de todas maneras, sus acciones están teniendo afecto, pero le están significando colocarse un blanco en la cabeza. Ahora, vamos a ver cómo se desarrolla, porque si tiene éxito en esto, y a la vez se logran aclarar, porque siguen en desarrollo las acusaciones de corrupción que hay en el interior de su comuna, con respecto a mal gasto al interior de esta, él podría levantarse de manera bastante fuerte como una figura presidencial que atrae sectores de distintos lados políticos, desde la centro izquierda a sectores liberales, algunos libertarios, a sectores incluso centristas tradicionales, personas de centro derecha, y podrían llevarlo al poder, que se sabe que él quiere llegar a esa presidencia. Pero eso solo el tiempo lo dirá, pero de todas maneras se ha marcado bastante en las encuestas justamente por estas, podríamos decir, maniobras que está haciendo, pero que al mismo tiempo le pueden significar un riesgo para su vida. Pero no es el único que ha mejorado en imagen, porque también en el último tiempo hemos visto como aumentó una serie de cosas. Por un lado, la popularidad de Boric ha ido creciendo, aunque la visión de cómo ha manejado los incendios está bajando, porque muchos están creyendo, comparado con lo que había antes, que se están manejando de peor manera, bajó de 3 puntos, es un 44% que cree que se están manejando bien los incendios, hace una semana que era un 47%, y eso es porque los incendios no paran y siguen creciendo. Pero simultáneamente a esto, hemos visto como Boric ya lleva semanas, y ya podemos decir que de manera continua, creciendo en popularidad, y cayendo su desaprobación. Si vamos contando, por ejemplo, desde comienzos de febrero, que ya se está acabando el mes, él tenía una desaprobación del 67%, y ahora llegó a una desaprobación del 61%, cayó 6 puntos en el rango de un mes, a la vez que su aprobación estaba tan solo en un 27%, y ya subió un 32%, que es su aprobación más alta, desde noviembre del año pasado. Entonces, se ha recuperado progresivamente, y la pregunta es por qué. ¿Por qué Boric ya logró llegar casi a un tercio de la población en aprobación, a la vez que su desaprobación bajó un 70%, un 61%? Y en gran medida, es por una serie de razones. Primero, hay un tema de propaganda mediática, se ha estado dando el discurso constantemente, que está haciendo bien las cosas, aunque no sea una realidad, aunque en todos los parámetros no vemos una mejora real, en muchos ámbitos, y en algunas cosas donde se ha visto mejor, es consecuencia de gestiones del gobierno anterior, o materias internacionales. Pero de todas maneras, esa propaganda tiene su efecto. Simultáneamente, en el mes de febrero, muchas personas paran de tomar en cuenta lo que ocurre en la política, y aunque haya desastre, muchos ignoran lo que ocurre en la política, y como lo ignoran, y esto ocurre con todos los gobiernos, la popularidad del presidente que está ahí, mejora. Incluso Piñera, en el periodo del estallido, cuando llegó el mes de febrero, también logró mejorar su popularidad, aunque estaba toda la crisis que se da ahí. Entonces, es un fenómeno que se va dando, ¿no? Y simultáneamente, aunque Boric terminó sus vacaciones, propiamente tal, de todas maneras, no ha aparecido tanto en la prensa, como en otros momentos. Entonces, sea ciertamente el fenómeno, de que cuando Boric aparece menos en la prensa, aumenta su popularidad, que era algo que también le ocurría a Bachelet, ¿no? Por eso se dan este tipo de crecimiento de apoyo. Pero simultáneamente, y que es no menor, lo que podemos observar, es que está mejorando su imagen mucho, y es algo reciente, y por eso vale la pena tomarlo en cuenta, justamente, es el gobierno de Sebastián Piñera, o su ex gobierno, por decirlo así, y en particular, él como figura presidencial, porque han salido encuestas de cómo se evalúa al gobierno de Piñera. Y lo interesante es que, su segundo gobierno, que en su momento no tenía prácticamente nada de apoyo, se pensaba que tenía un 7% de aprobación, que es lo que ocurría, por ejemplo, en marzo del año 2020, cómo se veía su gobierno. Ahora, un 26% de la población, o sea, más de un cuarto de la población, cree que el gobierno de Piñera fue bueno, o muy bueno, el segundo gobierno. Curioso. Ha ido aumentando a lo largo del tiempo, y que va de la mano, simultáneamente, de un 36% de la población que cree que fue regular. O sea, eso significa que, cerca de un 62% de la población cree que fue regular, o bueno, o muy bueno. Es un cambio importante, y que por eso se ve como Piñera subido en las encuestas, lo que es preocupante, porque eventualmente podríamos ver su regreso al intento de llegar a la moneda. Y un 38%, que el mismo porcentaje de aquellos que votaron a prueba creen que fue malo, o muy malo. Lo mismo ocurre con Bachelet, que su imagen de gobierno está mejorando con respecto al pasado. Su segundo gobierno, que también fue bastante negativo, ahora 25% de la población lo ve como bueno, muy bueno, un 38% como regular, y solo un 36% como malo, o muy malo. Y continúa así. Y es por eso, que hemos visto también en el último tiempo, tal como lo mencionamos, que Piñera está entre las figuras más populares, lamentablemente, del último tiempo en la política. Ya salió el presidente dos veces, no sería una sorpresa que fuera una tercera. Incluso en encuestas recientes, hemos visto cómo la figura de Sebastián Piñera logró aumentar su popularidad a un apoyo un 49% poblacional. ¡Qué locura! Eso que antes, personas de derecha, centro izquierda, lo detestaban por distintas razones, pero lo detestaban. Y esa influencia no es solo una cosa que se esté viendo en las encuestas, se está notando en la política. Porque incluso ahora, figuras que habían sido algo desplazadas, volver a tomar protagonismo con Piñera. Y todos los más cercanos a Piñera y sus ex ministros están quedando como expertos o asesores de expertos, o empiezan a tomar roles protagónicos con respecto a las políticas que se empiezan a hablar en la centro derecha. Y parece ser que en la centro derecha están viendo como futuro empezar a plegarse detrás de la figura de Piñera para levantarlo de nuevo y ellos levantarse con él. De una manera que la centro izquierda está haciendo lo mismo con Bachelet. No creo que sea raro tomar en cuenta la posibilidad de que tal vez en las elecciones presidenciales que son en tres años más, falta todavía bastante, se envíen nuevamente como candidatos presidenciales a Bachelet y Piñera. Ya que Piñera ha manifestado en el pasado intenciones de una tercera candidatura presidencial y como están creciendo las encuestas no se ve imposible. Incluso la encuesta ahora está empatada con algunas con mejor aprobación que José Antonio Castro. Para que se den una idea. Y el caso de Bachelet también es la única carta principal que parece tener la centro izquierda. Y si eso llegase a ocurrir sería bastante lamentable porque mostraría que por más que se le hagan crítica a los políticos es con tal de que pase un poco de tiempo y la gente se olvide de todos los errores que cometieron. Porque aunque el gobierno de Boric tenga numerosos problemas y sea bastante malo como gobierno no hay que olvidar que el gobierno de Piñera también fue malo. Que este sea peor no significa que el otro fue bueno. Y lo mismo pasa con el segundo gobierno de Bachelet que ya fue hace algunos años. Ese gobierno también fue malo. Fue malo. Que los que hayan venido después hayan sido peores es otra cosa pero también fue malo. Y parece ser que como han pasado tantos años la gente se empieza a acordar solo de algunas cosas y lo piensan como bueno o tal vez muchos se empiezan a acostumbrar con la mediocridad. O puede pasar que también Bachelet tiene lealtad de mucha gente por dar bonos y en Piñera pasa lo mismo. Dio tanto bono y subsidio al final de su gobierno que hay gente que se acuerda de eso y eso le compró lealtad. De todas maneras es la valla de la recuperación temporal de Boric que probablemente vuelva a bajar en marzo y cuando empiezan a haber crisis más fuertes lo preocupante es ver cómo empiezan a regresar Piñera y Bachelet y no se ve imposible que ellos puedan llegar a un tercer mandato dentro de la siguiente elección. Sumamente preocupante. Pero más allá de todo eso ¿qué les parece el regreso de Sebastián Piñera y de Bachelet y la posible candidatura presidencial de Piñera de nuevo? También las amenazas contra Carter. ¿Creen que está haciendo un buen trabajo o no? ¿Qué les parece esto que se anuncia desde la PDI a la vez que Boric está recuperando su imagen por el mes de febrero? ¿Creen que va a caer en marzo? ¿Creen que es un efecto del mes de febrero donde todos los presidentes crecen? ¿O es simplemente que está haciendo las cosas bien o tal vez manipulación mediática? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar quisiera agradecer al suscriptor Miguel Ángel Díaz Sepúlveda que se convirtió a un suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Te lo agradezco mucho. a todos los suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Y no olviden también que en ese comentario fijado está el enlace para nuestro canal secundario Paralelo Mundial donde vemos noticias de carácter internacional. a la vez que hacemos análisis globales para que puedan ver ese programa y se suscriban. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!